Y nos vamos directamente hasta el alto con nuestros amigos de Gregoria Apaza que han preparado una serie de dramatizaciones a propósito de los diferentes tipos de violencia que existen en los noviazgos, muy importante, vamos a verlo Noviazgo sin violencia ¿Qué tal? ¿Qué me cuentas? Bueno, pues aquí me han enseñado una apuesta, quisiera que los dos hagamos, ¿ven? ¿No ves? ¿Te cuento? ¿Cuánto? Ya, es enamorar a una ñata ¿Ya? Ya, ven, nunca, que me enamorza a mi amiga ¿Por qué no lo hacemos más interesante? Vos empiezas, vos haz primero, ¿sí? Ya, ya está, cuando se yo mañana en la plaza, vos velo y vamos a estar Listo, listo Ya, listo, ya, listo Hola, hola Hola, hola ¿Te podrían dar este segundito? No, es que hace un tiempo quería decirte que me gustas y quería estar contigo No sé si podrías expresarse de tu enamorado ¿Sabes si también me gusta? Ay, ¿en serio? No, 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 disculpad Mi celular Hola Sí, ya, dame cinco minutos y me aparezca una... Ya, por favor Pues, ya, oye, este, me tuviera que ir, es que me está llamando mi amigo Por favor, ¿puedo, mañana nos podamos venir a la plaza, por favor? ¿Sí? Sí, por favor, ya, es que, ustedes tienen que hacer otras cosas, ya Ya, ya, listo, chao ¿Quién está? Que tomes los de fresco Sí, ya sabes cómo se va a hacer, ya, listo, no estoy Listo, no, chanos dos Ya ¿Quién es ese dinero? No, no, no es nada ¿No ha sido una apuesta conmigo? No, ¿cuál apuesta? Nada que ver con una apuesta, solo es un, solo algo que me has hecho conmigo ¿Has apostado conmigo? Se lo nota en tus ojos No, nada que ver contigo Me has mentido Pero, pues, no te he mentido, yo te quiero de verdad No, nuestro amor es que se ha mentido No, ya, ¿qué importa? Ahí estoy ganando, por lo menos, ya Esa es una forma de violencia ¿Por qué hago daño a una persona, yo? Se juega con las chicas Hay apuestas entre chicos para ser populares Y las que más salen afectadas son los que han sido jugados O los que han sido utilizados en este caso No juegan con los sentimientos Eso duele Esto es una forma de violencia Hola, mi amor ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí Mira, te tengo una sorpresita ¿En serio? Para ti Oh, qué lindo, está bien, gracias Sí, de nada ¿A dónde vas tan arreglada? No, pero eso es normal No, pero tú nunca te maquillas Y tu pelo siempre está suel Digo, siempre Hola, Noé Hola Hola, Enrique Hola Amiga, no te olvides Hoy tenemos una reunión súper importante en la noche en mi casa, ¿sí? Es cierto, sí Voy a estar ahí, no te preocupes Bueno, cuídate, sí, nos vemos Listo Chao ¿Pero cómo es eso que tiene una reunión en su casa? ¿A dónde van? Tenemos una reunión de amigas Vamos a estar Vamos a hacer como una pijama de huevos, sí No Tú vas a ir a alguna parte, no creo que tan arreglada Con mis amigas No, pero tan arreglada ¿Qué te pasa? ¿Por qué te comportas así? Son tus amigas las Pero por eso, criticas a mis amigas, no hay caso así O sea, me tienes asfixiada, sinceramente ¿Y qué hice? No entiendo Hace un momento representé un noviazgo donde el chico controla a la chica diciendo que por qué te has de glasa así O sea, le controla mucho, cosa que no debería hacer Tenga confianza de sus enamoradas porque controlar a tu enamorada, cómo se viste, dónde va, es una forma de violencia El amor construye, la violencia destruye Gracias de verdad chicos y chicas, ojalá podamos hacer caso de todos sus consejos Y que puedan ir visitando diferentes colegios para que esto sea de conocimiento público Y que ya no nos metamos así nomás a tener noviazgos que en general están repletos de violencia Y deberían estar repletos de amor Gracias por ver el video